También es importante que ahora lo que pille solo a uno cada una, por eso son las 5 yardas. 5 yardas, acordaros. No tiréis cero. Acaba de pillar una esfera a todos los melees. Si, a todos. 2... 1... 3... Quítamelo, y déjame comerme... No. Ten cuidado al entrar, que coges los... Vale, vale, vale.... Cuidado... O sea, déjame cogerlas... Y ya entras. Así que... Estoy hielo todo el rato ahora. Mira, estoy con 8 marcas... Eh, cuida con la explosión de Bluth. Si tienes ruina y estás en contra. A ver si le podía un borde cuando salga, con un salto o algo... Ahora te lo quito. Coge esas bolas que son tuyas. Coge todas. Cuidado. Las siguientes bolas déjamelas a mi todas. Porque fíjate las marcas que tengo yo ahora. Lo quito. Tú no tienes tres por la lateral aquí. Bueno, ahora me he comido esto. Cuidado, salid de aquí que tengo que explotar. Que esta es mi marca de explotar. No tengo manera de quitarme marcas. Donde mismo estaba han vuelto a caer un par de esferas más. Sí, pero ahora tengo que coger el tanque. Cállate alguna de estas. No, cogelas tú, no te preocupes. Tengo diez marcas. ¿Qué hay? No, no, ahora. Ahora sacas. Luch, te vas a la zona de verde. Vete con el tanque verde. Venga. Dejarte coger bolas. Mantener las cinco yardas. Que pone todavía una esfera justo antes de que sacan los A. Aún no, ya lo pediré. Dejarme coger marcas. No, no, no. No, no. No, no, no. No me dejes coger marcas. A tomar por culo. Esa virgen, de verdad. El tanto cuesta, eh. No, no. No, no. No, no. Cuidado. Cuidado. Pelín, cuando tengas que me quito 100 votes. Ahora mismo, lo lanzo, ya. Ya lo estoy lanzando. Insisto, es dejarme limpiarme de marcas. Cuidado. ¡Es una locura! Acabar de limpiar los S.A.T.S. El héroe lo quiero en la siguiente interfase. Cuando salgan los S.A.T.S.E. la siguiente interfase. ¿De acuerdo? Ok. Venga, matar los S.A.T.S. Muy bien. Muy bien. Quiero que la gente que tenga veintidós luches empiece a coger bolas que es un desgraciado en las que estén delante del bosque. Los que estén full sin marcas que se coman el cono para ayudar. Dejate tú la bola y ya las tengo, venga, perfecto. Ahora, dejarme coger bolas, quiero limpiarme. Lanzo lindo. Venga. Estoy stuneado. Te lo corto, ¿no? Cuidado. Estoy stuneado. Vale, ya estoy libre, ya estoy libre. Cuidado que ahí cuesta salir. Ahí, perfecto. Acaba de tener stuneado. Nadie se resiste a villamada. Cuidado. Cuidado. Venga, Bluch, intenta quitarte todas las marcas. Estas son más. Mierda. ¿Ese es el borde esta tarde? Pero pa' un lado solo. Cuidado. Concentración. No pillo. No pillo. Aquí hay bolas por el centro. Hay bolas por el centro. Silencio. Concentración. Por favor. Cojete esas bolas lavas. Vete ya yéndote hacia verde. Aún no está listo. A ver. En cuanto empiece la siguiente interfaz. Tira los abrazos a un espíritu. Tiramos cero. En cuanto salgan los sets. Tiramos cero. Tiradme. Venga. A su zona. A su zona cada uno. Venga. Venir conmigo los de azul. Y por favor dejarme coger bolas. Por favor no te pegue a mí aquí mismo. Venga, heroísmo. Por favor sacarme de aquí. Me voy a tirar justo en el momento de uno. Por favor no te pegue a mí aquí mismo. Cuidado. Aún se está retardando. Aún se está retardando. Aún se está retardando. Cuidado. Aún se está retardando. Cuidado. Aún se está retardando. Cuidado. Cuando haga falta, claro. Si no lo veo si es... Renbleich, eh. Esto ya se acabó si ya se muestra... Ya lo tiré, ya lo tiré. De hecho estoy prestando mana. Ok. Venga, matad lo hard. Cuidado. Cuidado. Guido con los rayos eh. Ahora, ojito, venga, acabad de limpiaros todo el mundo de bolas Venga Matamos los Hatch, venga, matamos Hatch Cuidado con el rayo Y ahora relax, hacemos bien las cosas ¿Vamos a terminar de matar Hatch? Matamos, acabamos de matar Cuidado con el Hatch Blue, chas lo que puedas para coger bolas Pues no conocéis ninguna habilidad Venga, acabad de matar los Hatch, quedan dos Venga, concentración Venga, las cinco yardas y hacedlo bien Los que estéis full, comeros si podéis Tírate alas Ya las tienes Te lo quito Cuidado Tiro, indo ¿No me cogen un par de bolas? Concentración, gente, concentración Cuidado Llorará uno, eso Cuidado Uno, tres, dos, uno Coge esas bolas tú, Lava Aprovecha, ahí, perfecto Cuidado Cuidado Tiro, lo quito Sí, bueno, ya no hay falta Cuidado Tiro 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 Buena